Bonita, sencilla, también glamurosa Otra liga, otra cosa La voy a hacer la de mi esposa Entonces mi bebé Dime qué vamos a hacer Que tengo el billete pa' gastar Y yo lo quiero gastar en usted El tiempo corre, así que decide Te atrévete, sube, te visiona mi mala Estoy pegado, pero a ti me pegaré Ella sabe que no me deje corte hacia la conmigo Te llevo a la Gucci Después de comer unos sushi Esos que le andan fushi Conmigo de pana Comiendo marihuana Entonces mi bebé Dime qué vamos a hacer Que tengo el billete pa' gastar Y yo lo quiero gastar en usted Y Gucci, la correa y la bufanda Imagínate, va, que hace uno en Holanda Le da mierda a guacho, ese vanga Ando con los gorilas y con los pandas Listo para su lanza Y su cubano de raza, mami, dime qué pasa Tengo miel en la salsa, vestido en la NASA Si con usted mami todo pasa Mi casa es su casa Así que cuando quiera usted Venga pa' acá Que le voy a dar atrás Sabes que yo tengo el billete pa' gastar El corte que le da conmigo No lo da con nadie más Entonces mi bebé Dime qué vamos a hacer Que tengo el billete pa' gastar Y yo lo quiero gastar en usted Entonces mi bebé Dime qué vamos a hacer Que tengo el billete pa' gastar Y yo lo quiero gastar en usted Tu favorito, tu favorito Para verte mami, te vas a salir Y yo lo quiero gastar en usted Y yo lo quiero gastar en usted